La soberanía alimentaria y nutricional es clave dentro de la estrategia económica y social del país y cuenta con un plan que se aprobó para impulsar la economía y hacerle frente a la crisis mundial provocada por la COVID-19. Dentro de este plan se contemplan varios procesos que requieren transformación y dependen del esfuerzo de los gobiernos locales. Son los municipios quienes tienen mayor responsabilidad para lograr el éxito de la tarea. Precisamente fue esa una de las esencias que trascendió durante un encuentro con todas las entidades, instituciones y organizaciones involucradas en el Plan San. Es el marco del municipio donde debemos priorizar. Y estoy hablando del municipio, estoy hablando de las comunidades, estoy hablando de la base productiva y estoy hablando de todos los factores, los actores económicos que allí participan, porque es allí donde se gana la batalla. El titular de la agricultura, Gustavo Rodríguez, declaró que se trabaja en la elaboración de una ley de soberanía alimentaria y educación nutricional. Está bastante avanzada, queremos el 20 de octubre tener ya un primer proyecto de esa ley. Hay muchos compañeros trabajando en este asunto y se ha aprobado por la dirección superior del gobierno de que este plan de soberanía se lleve a hacer una ley. La directora del Programa de la Agricultura Urbana, Sucurbana y Familiar, doctora Elizabeth Peña, explicó que el Plan San ofrece las directrices para la gestión de trabajo del Estado cubano en la organización de sistemas alimentarios territoriales soberanos y sostenibles que integren la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos. Destacó también la miembro del Consejo de Estado que este plan persigue el fomento de la cultura alimentaria y educación nutricional. La doctora Elizabeth Peña subrayó además que el Plan San pretende como aspecto esencial la salud de la población. Este 14 de octubre comienza la capacitación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en todo el país. Proceso participativo donde el pueblo es protagonista. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.